¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo siento que Dios trae una palabra que va a romper el día de hoy. ¡Al nombre de Cristo! ¡Aleluya! Yo hace un tiempo, yo siento que algo se aproxima. ¡Aleluya! Mi alma adora y bendice al nombre del Señor. ¡Aleluya! En esta hermosa mañana. Vamos a asientar de canto. ¡Aleluya! Para que esté, ¡Aleluya! Presentando al predicador. ¡Aleluya! Santo glorificado sea el nombre del Señor a nuestro hermano Francisco. ¡Aleluya! Desde la tierra alejada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡En el nombre de Cristo! ¡Aleluya! ¡Que se nos convida a este amigo! ¡Mire, mire! ¡Alguien en la habitación, en la sala del morgue! ¡Donde vaya! ¡Ay, ay! ¡Es que el colmado! ¡Mire, mire! ¡Aleluya! ¡Pegando, trapeando! ¡Suelto! ¡Desaplaus! ¡Suelto! 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 ¡Suelto!